bien ya ya reímos un rato vaya sony aquí traemos ya las escrituras tenemos pendiente de entregarles con mucho cariño pues vamos a entregárselas aquí las tiene mario que la reciba ella vas a tener el privilegio de entregarle esto tan importante a sonia ay juguito nos está dando la niña gracias mamá qué hacemos es que ya está sonia miren amigos y aquí está sonia con con bilmita y bilmita ya no le ha dado aquello sonia siempre le da el medicamento y no le han dicho cuándo a comenzar a estudiar ay no pero lo bonito que hay cerca bien bonita ahí nos avisa cuando sea el primer día de escuela cuando vayan para ah es que los primeros días llora y sabes que yo lloré para los que no saben por qué lloran los niños cuando los dejan así en la escuela yo sí me acuerdo por qué lloraba porque el encierro yo miraba que cerraban la puerta y sentía como que íbamos a estar ahí para siempre y eso como que me daba miedo el que cerraban la puerta y yo sentía eso de que ahí nos iban a dejar para siempre y yo me acuerdo que lloraba gritaba así por mi mamá esa otra cosa no es otra otra cosa que le conté a sonia mario que antes con mis abuelos agarrábamos la gallina en verdad para matarlas y cocinar y yo la última vez que ayudé hacia yo la agarré y después cuando vi que la había matado te juro que mi conciencia si yo está algo pequeño pero decía que por mi culpa la había matado es que era bueno era bueno para agarrar gallina es que mira yo creo que como estaba pequeña va yo decía para en son de jugar andaba yo siguiendo las gallinas pero cuando me di cuenta para qué era no dije yo era para matar entonces no si me dolió esa vez y después cuando volvían a agarrar no ya no yo porque ya sabía para qué era si nos avisa y vos porque lloraba mario se imagina usted mario chiquito llorando hasta igualito lo hace fíjate mario voy a dejar ese vídeo aquí da permiso que lo deje gracias mamá si es que un vídeo donde compartí que se reían era un vídeo donde mi hermana le puso un audio a mario y entonces un audio a no un audio digo yo un baja un filtro de cara y bien bien feo a mario y vos le decías porque me está grabando no qué me está poniendo le dijiste qué me está poniendo mira que mario está llorando y a la vez le está con los dedos así qué me está poniendo no ese es otro filtro no ese es otro pero ese otro es de que yo me estaba riendo pero no me había fijado que me estaba grabando pero yo sabía que no era normal porque ya se reía y se reía pero no era porque yo me estaba riendo entonces yo le dije que me está poniendo va entonces maria nos dio permiso voy a dejar ese vídeo aquí para que lo vean amigos es un vídeo con un filtro que le puso mi hermana y mario por eso le dice que me está poniendo pero bien chistoso ya se lo voy a enseñar otra vez a sonia final no lo tenés ahí te lo voy a reenviar quiero ver ahorita voy a buscar eso a ver a ver espéreme ahorita vemos espéreme ay no dónde está es que esmeralda me lo mandó allá arriba estaba uno no pero ese no es también está en el grupo buscarlo en el grupo mario pero es que en el grupo mío no me aparecieron no ya lo voy a buscar aquí vaya mientras lo busco aquí ve aquí creo que aquí está ay me pasé enseñárselo a la sony otra vez si se acuerda es que usted está diciendo del otro ajá pero ese es el que más nos dio risa ya está llorando ¿está? estoy llorando en el miraje es que como te diría más que el filtro está bien chistoso es que me está pondiendo y el grande la cara que puse cuando dice eso ay no como eso ahí lo pones ahí lo pones ahí lo voy a poner hasta los lágrimas me están riendo estoy robando y es que me está poniendo me está poniendo para que vean por qué y por si se preguntan de qué era tanto reydera era en el grupo con Marco ah sí que había otra foto ya le voy a pedir permiso a Marco para ver si puedo poner esa foto ajá aquí la vean por qué era que nos estábamos riendo porque es que era una risa pero matadora o sea yo estaba aquí hasta lloré sí no yo también pues yo estaba con dolor de estómago yo también ya después de eso fue que ya me pusieron el filtro y ya por eso yo estaba secando las lágrimas ajá ese fue otro pero bien ya ya reímos un rato vaya sony aquí traemos ya las escrituras teníamos pendiente ahí de entregarles y con mucho cariño pues vamos a entregárselas aquí las tiene Mario que las reciba ella vos vas a tenerle el privilegio de entregarle esto tan importante a Sonia sí mire Sonia porque de aquí se ve de aquí tira todo ay no ¿verdad? uh ahí está Sonia Elizabeth Chicas Chévez pero ya sí entregárselas en nombre de todas las personas que fueron gran parte de todo este proyecto ¿verdad? gracias a todos por hacer esto realidad una gran misión sí amigos y gracias a ustedes es que ya oficialmente ahora vamos a entregar las escrituras a Sonia y con esto pues ella ya tiene el respaldo de que aquí es completamente suy ahí tiene ¿no? estaba nervioso guárdelo guárdelo que ahí está todo Sonia las escrituras a su nombre ahí aparece la cantidad de la casa que está fuera de bueno el abogado lo mencionó que a veces que usted estaba presente estaba fuera de todo sí todo está en regla es que sí faltaba ¿se acuerda cuando le decían no quiero buscarle algo prestado ni zona verde que del alcalde queremos conseguirle algo propio y gracias a nuestros amigos que hicieron esto realidad pues imagínense aquí Sonia ya tiene en sus manos las escrituras donde todo aquí el terreno la casa está a su nombre amigos así de que si usted tiene algunas palabras ya en general ¿verdad? todos los que le apoyaron con la compra de la casa el terreno la remodelación de la casa aquí incluye todo ¿verdad Mario? los que le enviaron las cajas de ropa todos los muebles todito todito completo ¿verdad? hace de que un un saludo en general que usted quiera enviarles yo para qué le voy a decir Sonia no tengo palabras porque imagínese gracias a ustedes a Dios y a todos ellos que me apoyaron estoy a donde estoy y si le digo Sonia de todo corazón a todos aquellos que me ayudó que muchísimas gracias porque si no hubiera sido por el apoyo de ellos no hubiéramos logrado porque gracias a ellos y a ustedes pues ya que estoy en un techo digno yo le digo a a ellos de todo corazón muchísimas gracias que Dios les va a bendecir y les multiplique lo que ellos mandaron para mi techo porque a la verdad le voy a decir a ustedes es un orgullo que yo me doy que a mi hijo me va a quedar y aquí no van a tener ese miedo que alguien las va a sacar Sonia eso sí ya ya están en lo propio esa era la gran meta que teníamos gracias le digo a todos sus seguidores de toda aquella persona que me ayudó de muchísimas gracias y que Diosito les dejaré mucha bendición a donde ellos estén en su trabajo yo no los conozco pero ellos a mi si me conocen sobre de un video y si les digo que muchísimas gracias no tengo palabras como agradecerles esto no tengo como agradecerles a ellos todo esto que han hecho porque nunca pensé tener esto mejor sí guárdelo guárdelo alguna bolsita que tenga así donde lo pueda tiene folder lo que vamos a procurar hacer uno de estos días Sonia es como hacer otro trámite donde queden respaldadas las niñas sí porque puede hacerse algún testamento o algo verdad sí porque eso sí no se hizo porque como ella no tenía lista las partidas después creo que las va a conseguir ah ya las tengo va entonces sería importante hacer ese trámite para que las niñas tengan ese respaldo me siento feliz me siento contenta ya con esto mis niñas ya nadie me la va a dar un día sí ni a usted nadie ni a usted ni a usted ni a usted tres igual como les digo yo a ellas el día que yo falto que cuiden de aquellas que quieran porque no es que a mí me haya costado todo pero es una regalía que Dios me mandó a través de un montón de personas porque aquí no le voy a decir a ellas que fueron diez y cinco fueron bastantísimas personas las que les ayudaron entonces estoy muy agradecida estoy agradecida le voy cuando tengo mis palabras como expresarle a ustedes a Dios y a todos y a todos que me han ayudado y ellos bueno que me han dado fuerza para salir adelante por mis niñas y ustedes que me han dejado abajo siempre han estado a la par a la par muchas bendiciones para todos muchísimas gracias se les agradece vaya amigos ahí tenemos las palabras de Sonia nosotros pues hemos cumplido esta misión que nos habíamos propuesto desde el inicio ya con el caso de Sonia yo nunca me imaginé amigos que se iba a poder hacer todo lo lo que se hizo disfrutamos el proceso fue bastante largo cuando venimos a pintar aquí con Mario que hasta Sonia nos ayudó fue bien bonito todo el proceso cuando abrieron las cajas las niñas que toda la ropa que les mandaron todo amigos todo fue bien bien bonito todo lo que fue parte también de la remodelación verdad porque nada que ver cómo estaba la casa cómo la encontramos ya voy a ver si les pongo acá una foto una imagen para que vean cómo encontramos aquí la casa un pedacito de video podemos dejar acá pero sí quedaron aquí en una excelente ubicación ellas las niñas ya están cerca de ir a la escuela la escuela les queda dos casas de aquí supe la mejor ubicación no la pudimos haber encontrado Sonia la parada de bus todo tiene cerca pero como buenos salvadoreños van a llegar siempre tarde creen que lleguen tarde a la escuela no sonia sonia bien así bien responsable en ese sentido pero creo que usted está emocionada por ese lado a que ellas vayan pero ver a que dos princesas ahí van a ir a la escuela pero nos avisa para venir a verlo lloramos todos porque hasta uno llora cuando no llora si a ver si o se alegran se emocionan o lloran la que estoy pensando yo es el que me va a dar problemas en mi vida la pequeñita pero mire pero vaya diciéndoles usted mire se van a quedar un par de horas van a encerrar las que se yo para que vayan con esa idea de ahí todo le dan verdad los útiles el uniforme ya si todo eso se los regalan verdad parte del gobierno ajá ajá sí ajá la chelita es ansiosa pues pero la neguita sigue sigue llorando porque iba a ir a la escuela ni ha llegado ella está llorando pues sí le va a costar un poco con él el Mario ya me lo imagino llorando igual yo también y sabe al final quién se hizo cargo una cuñada que trabajaba en el chalet de la escuela y ella me iba hasta ahí si iba a estar conmigo el Mario el Mario pero mira yo en mi caso eran gritos que pegaban porque yo sentía que me iba a morir allá adentro yo quedaba hasta sin aliento de tanto llorar no pero fue el hecho fue el hecho ese de que cerraban la puerta yo sentía que ahí nos íbamos a quedar para siempre a comer y si vaya y lo iba a comer vaya y ahí va otra cosa pero sí ahí nos avisa cuando ya vayan para ahí ver a las niñas pero sí amigos un día antes que tal vez tengo yo el lugar y las logro ver ajá pero sí amigos aquí gracias a Dios ya pudimos hacerle la entrega de las escrituras era lo único que nos había quedado pendiente ahí con con Sonia gracias a Dios todo salió bien y guarde guarde bien esos documentos y una vez más muchísimas gracias a todas aquellas personas que fueron parte de todito el proyecto de Sonia todos los amigos también que no se perdieron ningún video o sea vieron toda la serie hasta los en vivo donde damos información de Sonia todo bien al pendiente y este también se alegraron por todo el avance que se dio aquí en el caso de ella y ya verdad este con esto pues prácticamente estaríamos culminando el caso de Sonia de aquí solo nos vamos a quedar como informándoles como siga ella como siga ella de salud porque ya saben que ahorita se encuentra bastante mal cualquier cosa pues ahí vamos a estarles informando eso también amigos igual nosotros vamos a estar viniendo acá a visitarla eso siempre lo hacemos verdad con la mayoría de los casos que siempre estamos como al pendiente de cómo van y todo así de que no se vaya a preocupar por ese sentido de que no es que desaparecemos terminamos el caso aquí en el canal pero nuestras visitas no van a terminar y cualquier cosa pues ahí vamos a estar siempre así de que sí pero sí sepa eso de que no está sola siempre va a tener apoyo verdad de nuestra parte y ya verdad no es como antes que estaba más desprotegida que no tenía con nadie pues casi apoyo y ahora es muy diferente no está sola eso es lo importante así de que a nuestros amigos nada más invitarlos a que sigan pendientes porque se van a venir más misiones acá en el canal amigos no sabemos cuáles pero vamos a seguir siempre apoyando a todas aquellas personas que necesitan verdad que llegue ese apoyo a esa bendición a su vida así de que de nuestra parte esto ha sido todo por este día sigan siempre pendientes que nos vamos a ver hasta una próxima misión gracias Gracias por ver el video.